Ella está bañando, mami, ¿estás bañando? Sí. Mami, ¿estás bañando? ¿Estás bañando mi bebé? Ella está bañando, ¿estás bañando? ¿Estás bañando? Sí. ¿No querés bañar con papi? ¿Eh? ¿No querés bañar con papi? ¿Qué? ¿No querés bañar con papi? Sí. ¿Qué te decís? ¡Papi! ¿Qué? ¿Y a mañana? Sí. ¿Y a mañana? ¿Cuál va? Ok. ¿Mami? ¿No querés bañar con papi?